Tengo ya Muchos días tratando de hablar de ti ¿Por qué me ves la oportunidad de poder explicarte? Que lo que te contaron todo es mentira Pues yo no sería capaz de traicionarte Si tú eres lo que más quiero Tú bien sabes que eres mi vida Pero ¿por qué no puedes entender? Que en mi vida no existe otro querer Pero ¿por qué no quieres conmigo hablar? Así para podértelo explicar No puede ser que me creas culpable De algo que no es verdad No puedo creer que no te des cuenta Que nos quieren separar Tengo ya Muchos días tratando de hablarte ¿Para qué me ves la oportunidad de poder explicarte? Que lo que te contaron todo es mentira Pues yo no sería capaz de traicionarte Si tú eres lo que más quiero Si tú eres lo que más quiero Tú bien sabes que eres mi vida Pero ¿por qué no puedes entender? Que en mi vida no existe otro querer Pero ¿por qué no quieres conmigo hablar? Así para podértelo explicar No puede ser que me creas culpable De algo que no es verdad No puedo creer que no te des cuenta Que nos quieren separar No puede ser quien te des cuenta Gracias por ver el video.